Los novios en la ciudad necesitan en los salones Los rancheros con su prieta allá por los callejones Los ricos en la banqueta apantallan con chequera Los pobres en las veredas enseñando la cartera Del Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el rancho Aguarachazo y en los muros repegados En la sala mejorales y en el patio chiqueadores Y en el rancho desvelados y en el pueblo veladores A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asumo y me meto más adentro Ya con esta me despido dispense en la revoltura Desdejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura Los paisanos de Los Ángeles, California Al andar cortando punas una tunera encontré Con su boquita espinada con la mía se las quité La pobrecita asustada me dijo ¡Ay! ¿Quién es? ¡Asté! Yo le dije soy tunero y al verla me enamoré Se lo juro soy soltero y ahora sí me casaré Una seguiré cortando para mantenerlas de él ¡Ay! ¡Qué buenas son las tunas! ¡Qué bonito es ser tunero! Para no desear ninguna y gozar de la que quiero Si otros quieren probar una y les dejo el cascadero Unas no cualquiera come por espinosas que son Hay que tener manos de hombre pa' aguantar la comezón Porque son como la lumbre y llegan hasta el corazón Pobrecitos catrincitos tienen miedo al espinal Nomás pelan los ojitos para arriba del nopal Le salen hasta granitos por no poderlas probar ¡Ay! ¡Qué buenas son las tunas! ¡Qué bonito es ser tunero! Para no desear ninguna y gozar de la que quiero Si otros quieren probar una y les dejo el cascadero Voy a cantar un corrido pa' hablar de la situación De lo caro que está todo Que se ha vuelto un vacilón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Sigan rumores que al viento lanzo yo El cuento de las tortillas de la leche y el tricol Ya se ha vuelto un gran problema Pa'l pobre trabajador Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Si no hay tortillas, tricoles quiero yo La carne solo hay en ratos Si no crean que es aguayón Son pellejos pa' los gatos Que antes daban de pilón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Ya ni los gatos encuentran un ratón A los ricos si les viene muy floja la situación Tienen su carro del año Y dinero de a montón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Yo ya quisiera traer pa' mi camión Cuando autocien un cadáver que llevan al hospital Solo le hallan en las tripas puras babas de nopal Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Ya ni nopales la tierra quiere dar El azúcar por las nubes y yo sin tener avión Si no fuera por la moda y estuviera en el panteón Dirán que sí, sí, sí Dirán que no, no, no Y aquí se acaba, señores, mi canción Esos puñados no jalen que descodijan Hace días en la casa de mi suegra Me pegaron con la puerta en las narices Me pusieron de patitas en la calle Con el perro, la canasta y los felices Hace días en la casa de mi suegra Se acordaron de la hijita de mi abuela Me tiraron con la escoba y la cubeta Y por poco hasta me dan con la cazuela Pero saben por qué no me voy Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren Me tienes bien chiquiadón, nomás llego a comer y me empiezan a palmear mi espalda Pa' que no me oye Hace días en la casa de mi suegra, me insultaron y me dieron de patadas Me metieron unas garras en la boca, y por poco se morían a carcajadas Hace días en la casa de mi suegra, me pusieron como ejemplo de fracaso Me mandaron a dormir con la marrana, y yo sigo tan campante y tan buenazo Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren ¿Saben cuándo me voy a ir? ¡Nunca! Anoche prietita linda, anoche te vine a ver Me salieron tus hermanos, me quisieron sorprender Pero me hicieron los puños, soy liviano, hice correr De volada regresé, cuando nadie me miraba Me salió tu perra flaca, me ladraba y me ladraba Pero yo me cargo un hueso y se lo eché, pa' que cenara A tu casa me metí, cuando entraron con el pan Y me dejaron adentro, me cerraron el saguán La pasé junto a un rincón, escondido en un costal Por andar buscando el baño, me metí por la cocina Como tu mamá está ciega, pensaba que era gallina Me metí a unos escobazos y me echaba maíz encima Yo salí cacaraqueando, gritando como gallina Me salió tu perra flaca y se armó la tremolina Me metí una revolcada y me arrinconó en la esquina Y ya por la madrugada salí por el gallinero Tu papá me confundió, me quería rajar el cuero Pensaba que era un coyote y me balaseó el sombrero Perra, 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 perra flaca La traes como vasín de rancho, no más falta que no esté vacunada Rasgoñando como gato, salí por el callejón Me salió tu perra flaca y me dio otro revolcón Se colgó de mi cintura y me bajó el pantalón Ahora sí, priatita linda, no quiero volverte a ver Si quieres que nos miremos a tu perra es de vender Porque tiene un geniecito que no más la habías de ver El señor del bigotazo y la patilla grandota Ayer golpeó a su mujer, la traía como pelota Por pedirle lo del gasto, le puso una revolcada Le dijo que ahí en su casa, no más su chicle tronaba Vámonos haciendo menos, y no crean que es propaganda Hay que dejar la quincena, así como Dios lo manda Pues si se entera la suegra Ay, pero qué pasa manito Nos levanta una demanda Al señor del pelo largo, lo mantiene su abuelita Se amanece con sus cuates, a salud de la viejita Es amigo de lo ajeno, y le encanta el cigarrito Pero eso sí no trabaja, porque se siente ternito Vámonos haciendo menos, hay que tener honradez Hay que ser considerados, no te arrepientas después Que lo que se hace de joven ¿Qué pasa manito? Se paga con la vejez El señor del otro lado, anda estrenando pasito Dice que no se ha casado, y que sigue señorito Le platica a su vecina, ay manita te aseguro Me quiero caer del árbol, porque ya estoy bien maduro Vámonos haciendo menos, hay que tener discreción Hay muchos que son mañosos, otros ya son de nación Pero si les haces caso Ay, pero qué es lo que pasa Rafa Te llega la asalación El señor de las tres casas, pero eso me da enamorado Dice que tiene cien hijos, por todo distinto el estado Aunque a ninguno mantiene, eso me de ser muy macho Para que nadie lo dude, se la pasa bien borracho Vámonos haciendo menos, no hay que ser desobligados Hay que educar a los hijos, y tener mucho cuidado Que al que dice ser muy macho ¿Qué es lo que pasa? Lo pegan en el arado Me encontré una rancherita En la feria de San Blas Le dije que andaste haciendo, pospaseándome aquí nomás Yo la requerí de amores, y ella me dijo ¡Sas! No más deme cuatro reales, y mi cuarterón de maíz Si no pelea mucho, pero pues, no hay más Después la encontré de nuevo, allá por San Nicolás Le dije que andaste haciendo, pospaseándome aquí nomás Yo la requerí de amores, y ella me dijo ¡Sas! Yo ya no quiero los reales, nada más deme mi maíz Así cambia la cosa Pero pues, me hace falta la mazorca Me estaba subiendo al burro, a la vuelta aquí nomás Lamentada rancherita, que me llega por detrás ¡Ay Dios! Yo ya no le dije nada, y ella me dijo ¡Sas! Lo que soy me voy contigo, sin los reales y sin maíz ¡Posas! ¡Eh! ¡Ah! Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las pollas se arregla solito, chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las pollas se arregla solito, chiquito pero enamorado Se va para allá, se viene pa' acá A que mi gallito con cual andará Se va para allá, se viene pa' acá A que mi gallito con cual andará ¡Ah! Y hasta parece que me estoy cazando en mi rancho nuevo Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las pollas se arregla solito, chiquito pero enamorado Que bonito se ve mi gallito, cuando vuela para el otro lado Con las pollas se arregla solito, chiquito pero enamorado Y la sigue hasta su gallinero Se va para allá, se viene pa' acá A que mi gallito con cual andará Se va para allá, se viene pa' acá A que mi gallito con cual andará ¡Yep! ¡Ah! ¡Yep! ¡Ah! El hombre pobre no encuentra consuelo Pa' el hombre pobre todito es falsedad El hombre pobre no tiene sociedad Vive de afrenta si nadie le quiere hablar Y si por desgracia se dirige a una joven De esas que ventan la purita etiqueta Quieren amar a un joven de chaqueta Que sea buen mozo y que tenga que gastar Y no digo más, porque las incomodo Se sienten únicas, divinas y soñadas Y en la cocina siempre andan atrasadas Y al hombre pobre no le dan felicidad Soy pobre, pero regalo afecto Y acepto cualquier desaire Y si por desgracia se dirige a una joven De esas que ventan la purita etiqueta Quieren amar a un joven de chaqueta Que sea buen mozo y que tenga que gastar Y no digo más, porque las incomodo Se sienten únicas, divinas y soñadas Y en la cocina siempre andan atrasadas Y al hombre pobre no le dan felicidad Yo no tengo un amor que me acompañe No, 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 no Ni siquiera un amigo que me extrañe No, 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 no Llevo el alma cubierta de dolor Y en el pecho la ausencia de un amor Que se fue de mi lado y no volvió No, 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 no No, 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 no Ay, don Rafael Ay, don Rafael Ando solitario, cuchillito Yo no tengo un cariño que me espere No, 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 no Ni un amor que suspire cuando llegue No, 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 no A mi paso todo es oscuridad Solo encuentro dolor y soledad Esperando un amor que no vendrá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tu amor es una arenita que cayó en mis ojos Y brotó mi llanto Arena muy chiquitita que mi amor marchita por quererte tanto Tu amor es una arenita que muy tempranito la baña del río Arena muy suavecita que formó sus playas en el pecho mío Una arenita chiquita bonita muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita A mi mente se me refleja con tu carita lo que sea que en un remolino se va de mi lado Mi pecho se encuentra triste porque tu cariño ya me lo han robado Tu amor es una arenita que de mi se olvida y en el mar se mete Es más fácil encontrarte que mi alma pueda dejar de quererte Una arenita chiquita, bonita, muy suavecita que me palpita Aquí en mi mente se me refleja con tu carita Una arenita que me produce una cosquillita, no seas malita Ven a mis brazos porque mi vida te necesita En el año venidero píquense lo que pasó El mojado aventurero en San Pancho se alocó El puente Golden Gay y las patrullas correteó Chapoteando en el río Bravo a la migra sorprendeó Para tierra mexicana de mojados los echó Les quitó los pasaportes y a Toluca los mandó El mojado aventurero el desierto atravesó Asaltando un tren carguero sobre un burro lo alcanzó La sola locomotora y por el llano lo arrastró Los apaches los hirieron porque al brujo en hechizó Y el cañón del Colorado de un resparo lo brincó Se colgó de un aeroplano y en el mar aterrizó Por un año treinta meses el fin se contrató En el corte de Chayote y a patadas los piscó Ya caían acomodados y en dos horas acabó El mojado aventurero de una gringa se prendó Le propuso matrimonio y con ella se casó La llenó de chilpa y aterrizó y por Texas se quedó De que Dios me hice agregar De que Dios me hice agregar De cielo cañas coetas Salí de Estados Unidos a mi tierra mexicana Cuando llegué a la frontera me di vuelta en la pasada Si quieres cruzar el mueble me dejas una mochiada Un poquito adelantito Judas se me pegaba Orillate chaparrito tu troca se ve pesada Ahorita te la registro o me das una mochiada Entre mochiada y mochiada llegué hasta Guadalajara Me paré echarme unas tortas y el de tránsito llegaba Me quería bajar las placas pero le di su mochiada Música Pa' bautizarle un chamaco y el jurado nos informaba Ahorita se los descuernos y me dan una mochiada Luego le dije al compadre organice una tocada Música No más teme para el grupo y la tos está arreglada Al cabal del municipio le das una buena mochiada Cuando cruce la frontera trae a la bolsa pesada Música Me regrese de prestado pues no me dejaron nada Me entregaron mis paisanos entre mochiada y mochiada Música Con mi chica yo no puedo hacer caricias de amor Me replica luego luego esa mano por favor Aunque mi intención es buena no lo puedo demostrar En cuanto abrazo a mi nena Luego comienza a gritar la mano quita la mano Porque me mira mi hermano quítame la mano ya Que lo mira mi mamá si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si nos vamos a nadar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que lo mira mi mamá Música Música Por La mano quita la mano Cuando estamos en el cine La mano quita la mano En los puro de la esquina La mano quita la mano Y también en la oficina La mano quita la mano La mano quita la mano porque me mira mi hermano Quítame la mano ya que no mira mi mamá A todos los estudiantes, la mano quita la mano A todos los camioneros, la mano quita la mano A todos los locutores, la mano quita la mano A todos los directores, la mano quita la mano Y también a los doctores, la mano quita la mano También a Guillermo Posa, la mano quita la mano La mano quita la mano ¡Cuidado con el derrote! ¡Ahí va! ¡Ay, ay, ay, ay! A todos los mandilones, su vieja los trae al trote Porque abajo de la cama, todas tienen su garrote Todito los bailadores, más vale que me hagan caso No sea que la bailadora le zorra aquí un garrotazo Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ausados con el garrote que ahí va! ¡Agárrenlo! ¡Ay! ¡Ameros iba! ¡Bien! ¡Ata! Anoche llegué muy noche y me levanté temprano Y ya estaba la mujer con el garrote en la mano Andando por California me dijo una americana Amigo, salve el garrote que tiene la mexicana Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito ¡Ay! ¡Ausados con el garrote! ¡Ah! ¡Ausados con el garrote! Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito Garrote, garrote grande, garrote, garrote chico Pero todos los garrotes te hacen que pegues un grito